Es martes, martes 27 de abril del 2021, 27 días, 27 días de este, el cuarto mes de este mes y año, de verdad, difíciles, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con esta pandemia, con este coronavirus, con este enemigo mundial, la SARS-CoV-2. La COVID-19, con este, el tema de la corrupción. La corrupción es un tema que nada más lo escuchamos, lo escuchamos en los discursos, lo escuchamos en los compromisos, lo escuchamos nada más de palabra. Y incluso, créame, hay leyes para combatirla, pero que, ¿sabe qué? Lamentablemente la corrupción es algo que les deja mucho. Es un tema que es un negocio, híjole, un negocio redondo en muchos sentidos para muchas autoridades. Autoridad de los tres niveles de gobierno. Lamentablemente, una realidad. La corrupción, la corrupción se ve, se practica en todos los rincones de nuestro país, en todos los rincones de México. ¿Y sabe qué? Con el tema de corrupción va de la mano, de la mano el tema de inseguridad. El tema de inseguridad es, se registra precisamente por estos temas de corrupción. Si no hubiera corrupción, querido auditorio, siempre lo he dicho, no habría inseguridad. Porque las autoridades lo único que tienen que hacer es cumplir, cumplir con la ley, cumplir con lo que les mandata la constitución política de nuestro país, de México. Así como usted lo escucha. Es lo único que tienen que hacer las autoridades. Pero, ¿sabe qué? Las autoridades lo que luego prefieren es hacer alianzas con los criminales para que les deje ganancias. Eso es lo que lamentablemente luego les interesa a las autoridades. Luego escuchamos en los diferentes políticos, en los diferentes actores políticos, el que van a ir a combatir, a combatir la corrupción desde, pues luego, los diferentes ángulos. Desde los diferentes puestos de elección popular, donde ellos, ellos por un lado, o están ocupando un lugar, o buscan reelegirse, o buscan apenas llegar, llegar a él, a cualquier puesto de elección. Llámesele, como en este caso, ahorita, que hay elecciones, elecciones para presidentes municipales, para diputados locales, para diputados federales, y en 15 estados de la república, para gobernadores. Es el caso de Michoacán. Michoacán, uno de los estados que lamentablemente, triste y lamentablemente, ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Y de la mano, por supuesto, lo que le digo, la inseguridad. En Michoacán, podemos ver, en todos los rincones de la geografía, las muestras de músculo, las muestras de músculo de estos grupos criminales que operan en todos los rincones. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Una realidad que se ve y se vive. Lamentablemente, así, así las cosas. Escuchamos, ahorita que hay elecciones, que hay por allí, a los actores, comprometerse en todos los sentidos. Y le voy a comentar, le voy a decir. El actual candidato al gobierno del estado de Michoacán por el PRI, PAN, PRD, es presidente municipal con licencia de su municipio, Zitácuaro, Michoacán, de donde es originario. De donde dejó mucho de qué hablar. Donde tiene a su municipio, y tuvo a su municipio, en el olvido. Tan fue así, que actualmente, varias comunidades tuvieron que, sí, comunidades indígenas, tuvieron que levantarse en armas, instalar barricadas, encargarse ellos de su propia seguridad, de cuidar y velar, por sus intereses, sus familias, sus patrimonios. Su patrimonio, sí, como usted lo escucha. Porque las autoridades, ni municipales, en este caso, ni estatales, porque, quiero que sepa, usted lo sabe de más. El actual candidato por el PRD, PRI, PAN, fue secretario de gobierno. El segundo de abordo en un gabinete, en un gobierno del estado de Michoacán. Y como encargado de la política interna del gobierno de Michoacán, nunca hizo nada. Nunca hizo en absoluto nada por resolver los más mínimos problemas. Al contrario, llegamos a ver cómo en su propia comunidad, en su propio municipio, más bien en las comunidades de su municipio, en una ocasión puso hasta en riesgo a todos los mandos de seguridad del estado. Tanto municipales, estatales y federales. ¿Sí? Por allí. Luego de estas, precisamente, las manifestaciones de las diferentes comunidades en este municipio de Zitacuaro, Michoacán, se manifestaran, bloquearan vialidades, exigiendo, desde luego, que el gobierno del estado de Michoacán voltee a verlos. Solucione sus problemas. Y allí, lejos de resolver el problema, le digo, incluso, estuvo y puso en riesgo a todos, a todos, pues, aquellos involucrados en el tema de seguridad, llámese el municipal, estatal o federal. Así como usted lo escucha, inepto, de verdad, créame, en todos los sentidos. Y no me va a dejar mentir. Usted, usted, querido auditorio, lo sabe. Lo sabe porque estoy seguro que en algunas de sus comunidades, sí, luego tienen problemas, problemas mínimos, que el propio ejecutivo del estado puede resolver. Y que el encargado, en este caso, de resolver sus problemas sociales, era el secretario o es el secretario de gobierno de un estado. Este, esta función que desempeñó Carlos Herrera Tello, así como usted lo escucha. Y no, no supo. Es más, mire, en estos días apenas que han dado en campaña, por allí le hicieron una pregunta. Una, que si sabía cuántos helicópteros tiene el gobierno del estado de Michoacán. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Tiene cinco meses que no está en el gobierno del estado de Michoacán. Y dijo que él ignora el número de helicópteros que tiene el gobierno del estado de Michoacán porque tiene mucho que ya no está allí. Esa fue su respuesta. Esa es la respuesta del propio candidato del PRD PRI y PAN, quien fuera, repito, secretario de gobierno del estado de Michoacán. Y que incluso, a su despedida de esta dependencia, el titular del Ejecutivo, Silvano Avioles Conejo, le organizó su salida. Le convocó a todos los funcionarios del gabinete, sí, de su gabinete, para, allí, cantar, allí, anunciar que Carlos Herrera Tello sería el próximo candidato a la gubernatura por el estado de Michoacán. Así como usted lo escucha. Y, pues bueno, así, así las cosas. Otro tema por allí que se le ha preguntado y que se le preguntó en el primer debate que organizaba el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, dijo que él no suda calenturas ajenas. Imagínense nada más. No suda calenturas ajenas cuando él no era ajeno. Y no es ajeno en sí. Y lo digo así. Porque primero que es el candidato del gobernador y porque fue secretario de gobierno. Y lo dijo así. Dándole y dejándole la responsabilidad al gobernador, a Silvano Avioles Conejo. Así, deslindándose Carlos Herrera Tello de, pues, sus responsabilidades que tuvo, por supuesto, como funcionario y como el segundo a bordo en el estado de Michoacán. Como el encargado de la política interior. Así, triste y lamentablemente las cosas. Y bueno... ¡Gracias!